¿A qué habéis venido aquí? A trabajar. ¡Mentira! Aquí habéis venido a aprender. Siempre ha habido becario. Yo con tener una sección fija en un programa que se escuche, me vale. Y becarios. Y aquí una movida de la leche. Si quieres te la cuento y la pagas en pena. La crónica, los tacos, los insultos. Has puesto a parir a la alcaldía, a la policía, al ayuntamiento. Estaba defendiendo mis derechos. Yo, te echo de aquí. ¿Me equivocaste la charla? Pues admítenla. Por encima de mi cadáver. Solo espero que algún día te encuentres con alguien que te explote, humille y desprecie como tú lo has hecho con nosotros. Diario de una becaria. Disponible en Flixolé.